Música Música La quiero y que no Esencia de mi ser Y para tu amor Que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera A tus pies Y tengo también Un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón Que late por vos Y que te pasa Quieres echarlo a la camara Di algo a la camara Di algo a la camara Este es Jay Y este video va a quedar para la posteridad Este es Jay Si hay un hombre Este video va a estar ahí Es verdad, se está riendo Míralo ahí, míralo ahí El se está riendo El se está riendo Míralo ahí Que se muere por dar amor Que no conoce el fin ¿Qué es así? Saca la lengua de que el pone Y le pone la ilusión Mira que el vino está bien Mira que el vino está bien Mira que el vino está bien Ese es mi bebé ve de mién, ve de mién, ve de él, J mira J, J lo ve, está bien, no me pegue Gracias, yo te doy A ti, a ti, a ti, a ti Ok, ya que te molestes Para tu amor, lo tengo todo Lo tengo todo y lo que no tengo también Lo conseguiré Para tu amor, que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón Que se muere por dar amor Que no conoce el fin Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé cómo explicar Estoy feliz de estar hablando a mi bebé Después de casi 20 días Mira, ríjense Ay, Dios mío, mi angelito Y mi bebé, feliz Felicia, agradecida de Dios Por este milagrito hermoso que me has regalado Que me siento muchos días y cargando Que están en su recuperación, en su operación Yo también estoy feliz porque mi mamá me está talgando Si, estoy currucadito con mi mamá me Yo estoy en fuerte asegurado que no me lo siento Porque estoy tomando Y estoy recansando, ríjense Estamos todos felices y contentos Se volverá con mi mamá me está talgando Y no me lo siento Y no me lo siento Yo te quiero Soy soldado del Padre del Hijo Soy soldado de su Santo Espíritu Soy soldado de voz profeta Aleluya, soldado de guerra Soy soldado del Padre del Hijo Soy soldado de su Santo Espíritu Soy soldado de voz profeta Aleluya, soldado de guerra Soy soldado Lucho en ciudades Contra tinieblas Y potestades Soy soldado De testimonio Hoyos, serpientes Y a todo el monstruo Soy soldado del Padre del Hijo Soy soldado de su Santo Espíritu Y tú eres soldado Soy soldado de voz profeta Aleluya, soldado de guerra Hey, soy soldado Amén Hombre de milicia Amén Con la coraza Amén De su justicia Amén Soy un soldado Amén Soy un ungido Amén Rompataduras Amén Del enemigo Amén Soy soldado de voz profeta Aleluya, soldado de guerra ¿Cómo? Soy soldado Soy un soldado Soy soldado No eres soldado Soy soldado del Padre del Hijo Ya lo ves Soy soldado Muy bien armado Soy soldado Y protegido Soy soldado De su Santo Espíritu Otra vez Soy soldado Traigo mi espada Soy soldado De doble en fin Soy soldado Del Padre del Hijo Pero te digo que yo Soy soldado Su palabra Soy soldado La traigo contigo Soy soldado De su Santo Espíritu Soy soldado 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 Coge mi espada A mí La victoria Es nuestra A mí Da un grito de guerra Yeah Un grito de guerra Hey Coge mi espada A mí La victoria Es nuestra A mí Da un grito de guerra Yeah Un grito de guerra Soy soldado Soy soldado Soy soldado Del Padre del Hijo Muy bien arma Soy soldado De su Santo Espíritu